El gol número 38 del FIFA 2011 ya está aquí, se va a llamar el regate estrella, por este hecho que les vamos a mostrar sin más selección a continuación a los siguientes segundos de vídeo ya. Bueno, la jugada empieza desde aquí atrás con este jugador llamado Alquerira, le pasa el balón aquí al salinonso, el regate se observa, y vaya pase y mete Alquerira por cierto, está la desesperada prácticamente. El balón toma, aquí, ah no coño, el balón le toca aquí al defensa, que Alquerira va a ser un pase, le toca al pie aquí al defensa, y el balón avanza directito hacia la positiva del salinonso, que miren que regate se marca. Un regate, pero vamos, que deja sentado al defensa, deja pudiendo avanzar al salinonso, hay un jugador encima tirado en el piso, que más elementos dramáticos o fiesteros, Quien quieren, vamos, aquí se mete un pase a Marcelo, aquí lo demás es normal, ¿no? Marcelo aquí a Ozil, 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 le persigue todo el ejército azul, que es posible, pero no pueden evitar que marque este golito, aquí el regate estrella, se llama así el gol por el regate este de Samuel Alonso, que es, vamos, de una calidad incuestionable, miren, 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 es que ese tipo de regates ni siquiera se ha hecho con el yo este derecho, o sea, lo ha hecho simplemente para controlar el balón, y menudo control lo ha salido, control con regate, con la puta madre que le parió con todo el equipaje incluido, vamos, eso ha sido, ha sido absolutamente flipante, ¿cómo es posible que un jugador que es mediocampista, que más bien se dedica a dar pases, que a realizar regates, vuelve a ser capaz de cosas como esta? En la vida real, dudo que viera a Marcelo Alonso haciendo esto, pero joder, en el videojuego, vamos a ver mejor aquí, ¿cómo pone la piernecita? A ver, 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 y solamente el capitán puede hacer estas cosas, el gran Xavi Alonso, Alonso, Real Madrid Club de Fútbol, que lástima que no estén inscritas ahí, las emisiones también de ese nombre, solamente estándar, bueno, Xavi, o sea, Xavi no está en la camiseta, solamente está lo de Alonso, pero eso que tiente para remarcar la calidad de un jugador que vamos, se marca el regate estrella, el mejor regate que se ha visto en mucho tiempo, en un gol, y el primer regate verdaderamente flipante que se ve en este FIFA ahí, es por este motivo, porque se graba este gol, el número 38 ya, de una lista que va más, y más, y más, y solamente estamos en junio, que esto puede seguir hasta la eternidad, y llegar a los 50 goles o más tranquilamente, y Xavi Alonso haciendo las servicios y propiciando este gol, que desde luego es una delicatessen en forma de regate, que propicia el resto de la jugada, y que al final acaba con el balón colándose en el interior de las mallas, y bueno, una vez más, dos goles en un mismo partido, esto no es muy normal, no suelen haber tantos goles consecutivamente, se me va a haber menos, pero aquí en estos casos, nos puede extinguir muchas veces de un partido o de otro, que al final, siempre acaba habiendo algo para el espectáculo, y en FIFA 2011, es puro espectáculo, por algo, es el mejor videojuego de fútbol de la actualidad, no digo de la historia, porque seguro que FIFA 2012 lo supera, pero, con el Pan Engine ese, pero bueno, seguro, seguro que este FIFA que nada ha grabado en la memoria de muchos, y los que vean estos videos seguramente se darán cuenta de algunos de los motivos por los que triunfa este juego, se ve cada cosa, cada detallito, cada maravilla, cada obra de arte, y en esta ocasión ha tocado forma de regate, podría haber sido otra cosa, pero no, esta vez ha tocado forma de este regate tan magnífico de Xavi Alonso, que deja sentada, medio público, medio grado, medio, medio, país, en este bien de partido, y medio, todo, vamos, me voy a decirlo de anillo. Siempre los goles pueden estar plagados de extrañezas, horrorezas, a veces también las virigrías forman parte de este mundo tan majestuoso que es el del fútbol, en esta ocasión los regates, pues, han tomado buena parte en ello, tal, como habían podido tomar parte de un tiro muy potente o algo así, aunque ese tipo de goles están muy vistos, tras los tiros potentes y tal, desde lejos, pero los regates pueden caer más en el futuro, solamente esperen y vean, porque los regates, los regates, amigo mío, no se hacen siempre, es como cobrar a fin de mes, no se cobrar siempre, solamente una vez al mes, los regates, lo mismo, una vez entre muchas, una, no en cada partido, una vez entre muchas.